Música Linda esta mañana, querendo saludarte Vivimos todos un gusto, mi placer a felicitarte El día en que naciste, nacieron todas las flores Vivimos todos un gusto, mi placer a felicitarte Vivimos todos un gusto, mi placer a felicitarte El día amaneciendo, la voz de mi amación En el cerebro de tu santo Música Música Música